Hola, totalmente esquizofrénico. En el día de hoy me convertiré en un científico loco con un único sueño. Fusionar los dinosaurios más poderosos y crear los híbridos más potentes de todo arte. Muyallos, bienvenidos a la última clase de hibridación. En el día de hoy estaréis haciendo tres nuevos híbridos, dos básicos que hará vuestro profesor Davod y uno complejo que haréis vosotros, será vuestro último híbrido, irá para nota y en el comentario fijado de abajo tendréis el enlace para entrar al examen final de los híbridos. Sin más dilación, os dejo con vuestro profesor de hibridación. Muyallos, bienvenidos a la última clase de hibridación en el sótano de mi primo David. En el día de hoy estamos en una nueva localización. Estamos en mi castillo de Rusia. Aquí podéis ver todas las estatuas que he encargado de los híbridos que hemos ido haciendo. El macrocerco Draco. Aquí está el espinosaurio Rex. Y aquí hay más cosas, como este payaso de la mierda. Novedades. Hemos venido en un autobús desde aquí. Habéis metido a vuestros dinos. Algunos se trajo su parasaurio, otros se trajo su gerbo en la mochila. Profe, eres feo. ¡Me cago en tus muertos! Bájate del autobús, que te voy a meter una... Aquí tenéis a Rufus. Ha venido algo mareado en el viaje. Aunque veo a Rufus un tanto extraño. Rufus no es el mismo que cuando abandonamos el templo en Palúmpico. Es como si fuese otro Rufus. Rufus.exe. Exacto. Caranabo no ha podido venir. Se ha tenido que quedar guardando el templo en Palúmpico. Entonces hemos podido conseguir otro de sus primos. Os presento a Carapija. Primo de Carapinga, Caranabo, Caranardo, etc. Una larga línea de Carapitos. Aquí tenemos la máquina. Que la estaréis tocando hoy para vuestro híbrido complejo. Serpentina nos estará acompañando el día de hoy para conseguir el ADN de los dinos que vamos a hacer. ¡Que no toquéis la máquina ya! ¡Pero que acabáis de bajar del autobús! ¿Estáis tontos? ¡El botón rojo no! Moyallos, saluden a YouTube. No digáis la ubicación exacta, por favor. No paséis las coordenadas de mi templo. No quiero que nadie me doxee. En el día de hoy vamos a estar combinando un Quetzal con un Tropeognatus. Un Tropeognatus con un Deinonychus. Y el híbrido complejo va a ser un Dungleosteos con un Carnotauro con un Seinhorn. Un unicornio de estos brillosos. Hemos venido a esta ubicación, básicamente, aparte de porque estamos en mi castillo sexy. Porque es el único sitio en donde podríamos encontrar Deinonychus y Tropeognatus. Los del fondo, ¿me escucháis bien? ¡Sois retrasados! Me voy a montar en Serpentina y nos vamos a ir junto a Rufus y Carapija en busca de un Quetzal y de un Tropeognatus. El Quetzal lo podríamos encontrar por aquí, volando por lo alto, seguramente por esta zona. Y el Tropeognatus, pues por esta zona también tendría que aparecer. A ver si podemos ver alguno. Profe, qué guapo se ve. Leonardo, muchas gracias. Tienes cinco puntos más en la asignatura y en el examen final. Vale, pendejos, aquí hay un Quetzal. Le meto un... ¡Oh, cago en la cola! ¡Fua, Serpentina! Estás durísimo, mamá huevo, mamá pingazo. ¡Qué bueno! Espera que me está pegando la peña. No, 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 se van a cargar al Quetzal. ¡No! ¡Que lo picotean! ¡Pues me lo como yo antes! ¡Payachos! Ahora le tenemos que quitar el ADN sorpentino de los dientes. Vale, ahora tenemos que encontrar al maldito Tropeognatus. ¡Rufus! ¿Dónde están esos perros? Sabes demasiado para ser Rufus. No me fío de ti. Oye, yo creo que la rata que está con nosotros no es Rufus. Tiene como un aura maligna. Muy bien, señores. Aquí tenemos un Tropeognatus. Necesitamos... No, se pira. Necesitamos su... ¡Mira por nosotros! ¡Maldito ADN! ¡Para dos de los híbridos! ¡Dios! Me va a reventar. Como os iba diciendo, necesitamos su ADN para dos de los híbridos. Con lo cual nos lo vamos a llevar. Y tenemos todo lo necesario para hacer nuestro primer híbrido del día. Nuestro antopenúltimo híbrido en las clases. No quiero que acabe en las clases. ¿Dónde está mi puñetero castillo? Me cago en todo. Es el último día de clases. Hoy podéis hacer de todo en clase. Y los del fondo, no. Los del fondo, no. Que siempre estuvieron tocando los huevos. Los del fondo hoy no pueden hacer una mierda. Tarea para el próximo día. En los comentarios. ¿Qué híbrido harías con un cacharrontosaurio? ¿Me explicáis por qué estáis intentando tocar el botón rojo? Nos vamos a la máquina de clonación. Híbridos tipo 1. Voladores. Y aquí tenemos el híbrido de Quetzalcoatlus y Tropeognatus. Tropeocoatlus. El Tropeocoatlus. Combinando material genético. Profe, ¿puedo hacer una barbacoa? Es el último día de clase. Hazlo que te salga del culo. Rufus, te veo muy distante hoy. ¿Qué te pasa? Dímelo. Muy bien, queridos cabezas de culo. Híbrido recién cocinado. Lo equipamos por aquí y lo vamos a soltar en nuestro maldito castillo. Esto va a ser un ave insana. Adelante. Hermano, está guapo, ¿no? Es como un Tropeognatus gigantesco. Y se le podrá poner la montura de Tropeognatus y llevar un jet en el culo. Jet comercial. Correcto. Muy bien, tienes un punto más. Un Tropeognatus con cuerpo largo de Quetzal. Y ya está, la verdad. Ah, no hay nada más que decir. Rufus, qué distante estás hoy. No estamos conectando hoy, Rufus, tú y yo. Muy bien, le vamos a poner por aquí una silla a montar. No sé si la del Quetzal o la del Tropeognatus. Creo que va a ser la del Quetzal. Tiene sentido. Ahora, en principio vuela bastante lento. Clic izquierdo. Pega un mordisco. Clic derecho. Puede que agarre con las patas presas. ¡Oh, hace el girito! ¿No haces nada más? Vaya brillantes que me llevas, eh. Cabeza de culo. Profe, perdón por llegar tarde. Fuera de la puñetera clase. Es la última clase y llega hasta... Fuera de aquí. Fuera aquí que no te vea. ¿Qué opináis, Moyallos? Me pone bien cachado. Lo vamos a guardar. Y vamos a ir a por nuestro segundo híbrido. Combinación de Tropeognatus y Deinonicus. Tan solo nos falta el Deinonicus. Pero para conseguir su ADN necesitaremos robar uno de sus huevos. Por aquí abajo del castillo están los nidos. Tendremos que ser como ninjas. Carapija, vuela alto. Eres más tonto que tus primos. Y mira que ya era difícil. ¿Qué sí, Rufo? ¿Qué sí? ¿Qué te enseñó a volar Goku? ¿Qué sí? Mira, aquí ya hay Deinonicus. Mirad cómo mueven esas plumas de la cola. ¿Why no nidos? ¿Why te zuku? Debería haber nidos aquí en realidad. No entiendo por qué no hay ninguno. Parece que no hay ningún nido. Con matar unos cinco Deinos nos sirve. Mira, aquí hay uno. Antes de que lo mate el Rex, lo mato yo. Aquí hay otros dos. Vamos a matar a este. Matamos también a este payaso. Tenemos tres. Nos quedan otros dos. Uno y dos. Listo. Tenemos todo el ADN perfecto y preparado para hacer nuestro segundo híbrido del día. ¿Dónde está mi castillo de mierda? Bajaos todos del bus. ¿Quién se ha quedado en los asientos de atrás? Nos vamos a la maldita máquina de hibridación. Rufus, no noto tus vibras hoy. Comunica, bro. Comunica. Insano. Vamos a ir a híbridos tipo 2. Carnívoros. Y aquí tenemos combinación de Tropeognatus y Deinonychus. El Neoavirinus. Vaya nombres de mierda hoy, de verdad. Que no sé ni pronunciarlos. Combinando material genético. Que no toquéis la máquina. Que la tocáis en el último híbrido. No me habéis hecho caso en ninguna clase, en realidad. No me vais a hacer caso en la última, verdad. Aquí tenemos vuestro nuevo híbrido. Bueno, en realidad es mío, que es vuestro. Vuestro no es nada. Os presento al bicho este con el nombre raro. Fascinante. Garchum, literalmente. Es un Deinonychus con cabeza de Tropeognatus y alas de Tropeognatus. Es como cagar sangre a media noche. Yo os lo dije. Que no metieseis porros en la máquina. Vosotros metisteis los porros, pues mirad lo que ha salido. Un porrero. ¿Puede volar? No lo sé. Lo vamos a comprobar ahora. Me gusta. Corre bastante. Y eso que va bastante cargadito de peso. ¿Vuela? Más bien planea. ¡Caí en el castillo! ¡No caigas para abajo! Me cago en tus barcos. Pega un salto alto y planea. Es como llevar un traje de planeo. Está chido. O sea, es un Deinonychus que planea. Me gusta. La cara de mierda sobraba, pero eso es culpa de vuestros porros. Y posiblemente meta desangrado. Lo probaremos ahora. Clic izquierdo. Te muerde rapidísimo. ¡Ataque rápido! Clic derecho. Pega arañazo. Aquí pega un chiquito. ¡Pelotudos! ¡Ven aquí, pendejo! Ok, tiene desangrado con el arañazo. ¡Arañazo, mordezco! ¡Saca, taca, taza! Por cierto, necesitamos un nombre para este y para el anterior híbrido en los malditos comentarios. Muy bien, señores. Vamos a guardar a esta cosa extraña. Y vamos a ir a por el último híbrido. Este híbrido lo haréis vosotros, muchachos. Un híbrido complejo de Dunglosteos, Carnotauro y Seinhor. Vamos a ir en primer lugar a por el Dunglosteos que está en el agua. Para eso, hemos traído a uno de nuestros amigos, Sarkochelis, híbrido de Mosasaurio y Carbonemis. Y nos vamos a ir hacia una zona marina. Carapija, no sé si estás preparado para esto. Nos vamos a poner el maldito traje de neopreno. Ahora sí, estamos listos. Let's go. ¡Fiu-ma no fuimos! Sarkochelis, adelante. Le he puesto la maldita Montura Tech para esta última clase. La verdad es que le queda bastante bien. Está bastante arfachero. Parece un puñetero Bionicle. Aquí tenemos uno de esos bichos. Vamos a reventarle la cabeza. A ver, dientes de conejo, ven aquí. ¿Dónde estás? No te escondas entre las algas. Te tengo, te tengo, te tengo. Que no puedes ir por ahí, que es el límite de la simulación, tonto. Tenemos el ADN de Dunglosteos. Vamos a intentar ahora encontrar un Carnot. E ir a por el maldito unicornio brilloso. La canción del club del RT. Volvemos a estar igual de sexys que siempre. La maldita bombona de mierda. Por aquí debería haber algún Carnot. ¡Buah! Mirad ese grifo, chaval. ¡Qué bonito! A chuparla. Mira a Gachanuel dándose un baño. ¿Eso es un Carnot? Eso es un Carnot. Let's go. Tenemos el ADN de Carnot Dunglosteos. ¡Anda pa' ya, bobo! Vamos a tener que hacer una cosa para ir a por el ADN del unicornio. Vamos a tener que viajar entre dimensiones. Nos vamos a ir a Aska. Carapija, espero que estéis preparado. En esta dimensión podemos encontrar una cueva aberrante. En la que podremos conseguir al maldito unicornio luminoso. Nos encontramos ante la entrada de la cueva aberrante. Nos hemos tenido que poner el traje antirradiación porque en esta cueva hay más radiación que en nuestra puñetera máquina. Y vosotros estáis haciendo una fiesta ahí dentro, yo os lo recuerdo. Si salís con tres brazos de más, no es mi culpa. ¡Ostras, es verdad, carapija! No lo podemos meter aquí. Que le da la radiación. Lo siento, pero te tengo que guardar. Aquí tenéis al pequeño cervatillo luminoso. No me voy a meter ahí porque ahí están los ropdricks y seguramente nos destrocen. ¡Te escucho, cervatillo! ¿A dónde te crees que vas? ¿Que eres una cabra montesa o qué? Listo. Pues ya ellos tenemos el ADN del cervatillo. Nos vamos hacia nuestra dimensión. Tenemos todo lo necesario para nuestro último híbrido. Del día y de todos. O sea, es el último híbrido para siempre. Serpentina, ¿te puedes quedar quieto un puñetero momento y no tocarme los huevos por una vez en tu vida? ¡Y llueve! Para el puñetero último híbrido, ¿en serio? No lloren, no lloren. No lloréis porque si no las lágrimas caen en los cables y se jode la máquina. De verdad, no lloréis. Un rempálago loco. El Dodumpalumpa no quiere que acaben las clases, hermano. ¡Qué guapo! ¡Maldita sea! Vamos a híbridos tipo A. Carnívoros. Y aquí tenemos combinación de Dungleosteus, Carno y Seinhorn. El Carnoleosteus. Combinando material genético. Muy bien, alumnos. La tormenta se ha ido. Y aquí tenemos nuestro último híbrido. Sé que lo han hecho con todo su corazón y con mucho esmero. Os presento a nuestra última creación. De verdad me teníais que trolear, tío. Me teníais que trolear en el último híbrido. O sea, vaya puñetera mierda habéis hecho, tío. Mira. ¿Qué es esta mierda, tío? Solo podíamos acabar estas clases con un híbrido troll, ¿eh? Totalmente esquizofrénico. Es un Carnotauro pequeño con alas pequeñas y con cara de burro. Hermano, ¿cuántos porros os fumasteis dentro de la máquina? Pregunto. Es que es literalmente el diablo, ¿eh? Vamos a ponerle la maldita montura de Carnotauro. Vamos a subir encima y vamos a ver qué hace esta cosa. Es medianamente rápido. Pega un mordisco. Pega un cabezazo. Es agresivo. Habéis creado una mierda rabiosa. ¿Por qué tiene alas y no salta ni siquiera? Eh, pero tiene luz, ¿eh? Mira cómo alumbra el árbol. Mira, aquí hay de Inonicus. Vale, pegamos muy poco, la verdad. Gruffus, ¿estás bien? Se ha ido. Nos ha traicionado, ¿no? ¡Maldito seas! Soy David, el primo de David y Davos. Soy el que ha estado haciendo los híbridos malvados todo este tiempo, junto a Rufus maligno. Nos veremos en el siguiente capítulo.